Muy buenas a todos amigos y amigas y yo me voy a Way of the Hunter. En el video anterior estuvimos siguiendo bastante lo que es la historia principal de River, un personaje, ¿vale? Y esto dice barbacoa de bienvenida. Faena alces, faena ciervos mulo, faena ciervos de cola blanca, faena guapitilles, faena borregos y marrones y ya está. Pero ¿cuántos de cada? Y hemos leído por encima en el correo que lo que es el abuelo y el abuelo va a volver. Vale, aquí al rancho del granos, es como se llama en nuestro sitio. Entonces pues quiere preparar algo bueno, ¿no? Algo bueno, como lo dice aquí. Lo abuelo vuelve con estilo, quiere montar una barbacoa en su cabaña de caza. Tenemos rifle para cazar todo lo que nos dice la misión, así que vamos preparados. Allá chicos, let's go. Vale, vamos a empezar con lo fácil que para mí son los ciervos de cola blanca y los ciervos de mulo. Porque beben a la misma hora, beben de nueve a una. He pensado que los voy a cazar de sur a norte por el tema del viento. Es que no sé si ha cambiado el viento. A ver. Sí, el viento sigue yendo al sur. Así que nosotros vamos a ir al sur y de ahí al norte, ¿vale? Así evitamos el aire y que los demás nos huelan. Vamos a empezar. Bueno, pues aquí estoy entrando en un pequeño drama porque tenemos dos manadas juntas, tío. Con la blanca y ciervo mulo. Entonces claro, un disparo va a asustar a las dos manadas. Allá es cuando tenemos un zorro también. El zorro de momento se va a quedar vivo. Y no lo sé. Es que creo que siguen buggeados los textos de las cosas. A ver, pero maduro de una estrella. No lo sé, tío. No lo sé. Adulto de una estrella, te acabo de ver. Jugar con Frisa un juego de estos es no disfrutarlo, ¿eh? Entonces voy a hacer eso. Voy a pegarle un típico a este. Están vocalizando. Y tranquilamente, pues ya dispararé al otro, gente. Es que a 200 tíos o a 200 tíos o a 200 tíos lo van a escuchar, sí, ¿vale? No tengo solución a esto. Entonces este ciervo mulo me lo voy a llevar conmigo, ¿vale? Ahí está. Es porque me está viendo. Me está viendo, ¿verdad? Es que... Se ha quedado la hembra ahí quieta, tío. Se ha quedado la hembra ahí quieta. Vale, ya ha muerto, ya ha muerto el... Es que está reventado, tío. Vale, venga, hacerle el rastreo. Esto es lo malo de grabar al lado del agua. Que el agua se escucha muy, muy, muy fuerte, tío. Eso no lo puedo remediar yo. Porque si bajo el volumen de todo... Luego no se escucha bien el juego. Vale. Ya teníamos tejones por aquí, pero ya después del disparo... Adiós muy buenas para todo el mundo. Así que no. El disparo ha sido por aquí... No, mira, no hace falta ni rastrearlo. Se le ve, se le ve bastante. Vale. Vamos a ver cómo eras tú. Tenía... Tenía buen porcentaje. Y la bala ha sido tiro de arteria pulmón derecha. Un poquito más abajo. ¿Te he disparado en arriba? ¿En serio? Bueno, tenéis que calibrar un poquito menos. Porque me he acercado más, la verdad. No he caído en ese detalle. Pero bueno, vamos a venderlo. Vale, es uno de cada. Y da igual si es macho o si es hembra, tú. Vale, pues bueno, de aquí como ya... Aquí ya hemos hecho ruido. Aquí dudo que ya encontremos ciervo muro, ¿vale? Hay que avanzar un poquito más. Tengo aquí llamadas de ciervo muro otra vez. Entonces, que esto es un vistazo. Maduro de cuatro estrellas, ¿eh? Pero no lo veo, en verdad. Me lo ha detectado realmente a través de arbustos, ¿eh? Yo no lo he visto, tío. Pero con la blanca, macho, tranquilo. ¡Oh! Detrás mía. Detrás mía. Mododron. ¿Por dónde venís? ¡Hostia! ¡Hostia! Había con la blanca ahí viviendo. ¡Ya! ¡Madre mía! Escúchame, gente. Tengo que hacer la misión. Ya volveré a por estos maduritos, tío. Tengo que hacer la misión, ¿eh? Aquí en verdad, creo que con la blanca hay muchos. Pero este solo es una oportunidad. Maduro de cuatro estrellas. Venga, va. Me vuelvo a asegurar de cuál era y disparamos, ¿eh? A ver, me pongo de pie rápido. Aquí está. Cambia, 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 cambia. El score, el score. Y ahí va, ya va. Se han salido todos buenos, ¿eh? Se han salido todos bastante buenos, tío. A ver, un segundo. Los de cola blanca que hay por aquí. ¿Por qué no se han enterado? Están a punto. Están a punto de enterarse. No se han enterado. Maduro de tres estrellas. Vale, me lo quito de encima. ¿Es el único macho? ¿De la manada? A ver, que mire bien. Es que si es el único macho, yo no le puedo disparar, ¿eh? No, hay dos machos más. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Esta es adulto de una. Maduro de una. Pues ese. Ese. Y joven de una, nada. Los de joven no. No podemos dejar los que sean grandes. Vale. 150. Necesito que deje de comer el mulo. El otro ha caído seguro. A ver. Ola, que puto. Pongo tal en el cuello, ¿eh? Pero el estilo del cuello es que es delicado, tío. Ola, que putero. Se se ha echado. Vale. Me la juego mucho, ¿eh? Vale, ya. Dos disparos. Vale. Está reposando, pero se va a morir. Se va a morir porque yo le voy a dejar la marca a este. Y el otro no me hace falta marca. El otro lo voy a encontrar enseguida. Porque el tiro ha ido súper directo. Si no ha muerto de golpe. Y creo que no, porque no lo he visto caer en el sitio. Está por aquí cerca. Está aquí cerca. Vale. Solo tengo que recordar el árbol que era. Ah, ha caído de golpe, tío. Ha caído de golpe. Bueno. Ha dado dos pasos y ha caído. Me he llevado sin querer un maduro de dos estrellas. El de cuatro... Pues se marchó. ¿Vale? Pero bueno. Ese creo que era mejor que este. En cuanto a cornamente y tal. Hacia más grande. Es raro eso. Parece que a 200 metros el animal deja de detectarse, tío. Un par de tejones aquí. Quiero ver si consigo el hábitat suyo. Vale. Arteria. Arteria. Pero es que el segundo disparo ha sido... Arteria pulmón. O sea, ir a... A los lagos. Donde hay cabra, borrego y a veces guapití. Pero en el que he venido ahora... Hay... Suelo haber guapití, en verdad. ¡Hostia! Pero no tan cerca. Ah, pero no sois los que yo digo. Borrego y cibarrón. Joven. No. Adulto. No. Joven. No. Agáchate. Eres tú. Este se nota que es más gordo y tú. Que el joven. Aparentemente también te puedes fijar así. Así que quiero este. ¿Vale? ¿Vale? Hay más carne para la barbacoa con este. Voy a intentarlo, pero a ver. Vaya charco, tío. Vaya... Míralo. Vaya charco. Me voy a cabrir que es por ahí. ¡Eh! ¡Qué me mola, eh! Pongo derecho al corazón. ¡Dios! Pero es que ha penetrado suficiente, eh. Ha tocado también hueso un poquito ahí la costilla, ¿no? Sí, ha tocado, ha tocado, ha tocado. Y ha llegado al corazón. Se ha quedado ahí. Pues nada, perfecto. Era... ¡Ah! Era un joven. Era un joven de una. Pero mira, era un joven feo. Malo. Vale. En este campamento también hay que hacer mucho cuidado. Porque estamos cerca de un lago muy grande. Pero es que el lago era de cabra y borrego. No sé si aquí había guapití. ¿Sabes? Entonces... Es que también vi guapití por aquí. No sé si estaban comiendo o descansando, pero estaban por aquí. Lo que es por... Por esta zona del mapa, vaya. Por aquí. Mira, a ver. ¿El hábitat dónde está? Ah, pues me confundí. Era esta. Era esta. Era esta. Ojeito. Aquí tenemos guapití hembra, ¿eh? Ojeito. Vamos en modo sigilo. Apenas se les ve. Sé que están ahí porque ahí se ve algo. Mira, veis. Ahí se ve un poquito. Ahí también se ve otro. Pero es que si me acerco es tontería, ¿vale? Es tontería, es tontería. Es tontería porque no tengo visión. Mira, mira. Aquí tengo el tiro, ahí sí. Pero... Hace joven, tío. Tengo que intentar evitar disparar a los que son jóvenes. De dos o más estrellas, ¿eh? Joven de una estrella que no sé qué deciros, chicos. Porque el joven de una estrella no sé si va a llegar a cinco cuando crezca. Yo creo que no. Pero de todas formas, joven hay que intentar evitarlo, ¿vale? Jóvenes y hembras. Mira, este es el tiro, no es hembra. ¡Joder, chaval! La clave es ir así. Así de despacito siempre, tío. No te puedes acercar mucho, ¿eh? Tampoco hace milagros ir así. Te acercas mucho, te puedes posicionar mejor sin que te vean, sin que te escuchen. Voy a decir sin que te vean dos veces. Sin que te vean, sin que te vean. Y sin que te vean. Vale. Tío, a veces hay que me pongo tan nervioso, tío. ¿Eso es un guapitín? Maduro de una estrella. Dicen que estaba bugueado el texto, que no era maduro en verdad. La cornamenta habla por sí sola. Me interesa dispararle a este, pero el corazón es... Vale. Voy a dejarlo a 50 metros. Espérate un momento. Joder, ¿te veis? Se ha puesto a correr un poco. Ahí, se gira. No veo. Ahora, ahora, ahora. Ha caído de una, tío. Ha caído de una. Puto 300, tío. ¿Este 300 o no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Guau, man! No me hago ni el piso que llevo. No me hago ni el piso que llevo. ¿Escuchas que ya tengo la mejora de recargar rápido? A ver. ¡Oh! ¿En qué momento he pillado yo esa mejora, chaval? A ver. Ah, llena la recámara un bitínico por esto más rápido. Sí, sí, sí. Está guapo, ¿eh? Es un era americano. Vale. ¿Todo esto es teoso? Sí. Comido. Vale, a ver. Vamos a analizar a este animal. Ese tira corazón. Ha caído instantáneo, chicos. Es 300, lo he dicho bien. Tengo acordado que dice tenía, tío. Una estrella y maduro, ¿vale? Y encima, porcentaje malo. No hemos quitado uno que está bien quitarse. Solo queda un alce, gente. Bueno, el alce lo tengo ya pensado. El alce tenemos. Aquí, doble hábitat de beber. Y aquí otro. Vale, o sea, tres sitios. Entonces, si no recuerdo mal, en el hábitat del alce. Todos beben a la misma hora, me parece. Casi todos. O sea, bueno, todo lo que es cérvido. Parece ser que en este juego bebe a la misma hora. Ole. Adulto de una estrella. Pues, ese es el nuestro, ¿eh? Ese es el nuestro. Venga, va. Vamos a darle de aquí. ¿Con dos héroes y un macho? Aquí dentro hay otro, pero no lo veo. Así que... A ver. Buas. Vas... Vas jodido, ¿eh? Hembra, hembra corriendo. Y el macho de aquí no ha salido. Esto se ve la sangre de aquí, ¿lo veis? Madre mía, qué tiraco. Vale. Adulto, tal. Fue, aquí hay pocas genéticas, ¿eh? Era malo. Era muy malo. Como esto vienen de los de en medio. Pero hay que dejar los buenos. Se le buscan los buenos. Con genética buena. Vale, pues nada, ya tenemos el alce también. Perfecto, vamos a revisar el buzón. Posiblemente tengamos... Cinemática. O GOMIC, como dice el abuelo. Vamos a ir viéndolo, vamos a ver. Oh, ¿qué es esto? Ah, hay reproducir. Bustin' dustin'. Burly of stature, but soft of heart. Can somebody give me a hand? Felicia Yee, an artist of taxidermy who believes her art shouldn't be stigmatized. Ludovic Vruchov, always educating American hunters on Slovak traditions. Matias Ruiz, an author trying to find inspiration for his book. April Whaley, your childhood friend and a reputable veterinarian with courage and determination you can only aspire to. Hey, you coming to help or what? Hey, April. And finally, Noah and Timothy Whaley. One learned empathy when faced with the consequences of his actions. The other learned that chicken nuggets are made of actual chicken meat. We finally meet. We finally meet. What's wrong? I will save the animals! They're already dead! Wait, wait. I have a gift for you. Thank you. Finally, the moment came. Oh! Ho, 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 ho! I ain't back to take my temperature, but she didn't have a thermometer! Do you want to see Hollywood? How did you manage to... It's not important. Why did you hide it from me? I was ashamed. Ashamed of my mom? Ashamed of myself. I stopped talking to her. Only for a few months. A few months before she left this world. Only because... She was my daughter and I threw her away like a pile of guts. Oh... You don't have to be ashamed. It's... It's okay now. Oh... It's okay. I didn't know she'd be gone so soon. It's okay. I have news. I want to move here. Attention everyone. I have an announcement to make. Starting tomorrow, I'll be retiring from Bear Den Ranch. And my grandson will be taking over the business officially. Thanks. The End. The End. I think that the main story... But... I don't think it's nothing. Yeah. What are the tasks? The tasks. And... The tasks. And all the proprietors of the Gagotto. Here, above all. There are many cats. There are many cats. There are many cats. I can't wait. 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 If I take them off, I can't wait. Or I can't wait. I can't wait. I can't wait. After all, he's gone, yeah. I can't wait until... But you can't wait. I can only aim for animals. If you have to see these. After all the videos, I see where I was. There are a lot of people. The only one is full. I can follow them. And there... encontramos un alce, que creo que era joven, con 3 o 4 estrellas, osea ese va a ser un maduro de 5 estrellas brutal para cazarlo y aquí está su hábitat y su zona de beber, así que posiblemente vuelvo aquí y eche un vistazo, pero antes tenemos que desbloquear pues ésta si amigos, espérenos un buen like y hasta la próxima